Ajustado a fin de mes, no te preocupes, gana 500 soles y 4 premios de 100 soles todos los días con la super llamada ganadora de Diario Trome. Busca tu número de la suerte que aparece en la portada. Llama todos los días al 043 48 32 90, 043 48 32 90 e inscríbete marcando en tu teclado el número de la suerte DNI teléfono. Gana 500 soles y 4 premios de 100 soles todos los días con la super llamada ganadora de Diario Trome. Diario Trome, trae más para toda la familia.